¡Pues, espérate, me vamos a... Mira, a vos, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Mira, espérate. Espérate, espérate, dejarte más fuera. ¡Pas fuera, pas fuera, pa fuera! ¡Che, che, 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 che! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! Tú pa' fuera, tú pa' fuera, viste, pa' fuera, pa' fuera tú. Tú pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera. ¡Eh! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y luego, estamos... ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! 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 Aquí, aquí, aquí para ella. Más para. Saca, espera un poco. Muy bien, bien. Igual. Muy bien. La manita un poquito. Mira, Augusto. Tú ponte ahí. Y yo te la voy a hacer rápido, ¿vale? Ahí, ahí. Ahí, ahí, tú es quieto. Cuando ella llegue aquí, tú la llames. Bien. Ahí, ahí, tú la para ella. Anda, anda para ella. Vámonos, vámonos. Mira, mira. Vámonos, mira. Tóca, ahí. Ahí, para cuarita. ¿Verdad, ahí, para cuarita? Ahí, para cuarita, para cuarita. No, aquí, para cuarita. Tú para los medios, tú para los medios. Ahí. La tiene que esperar. La tiene que esperar. No pegue el muletazo. Ponle la muleta. Ponle la muleta. Tira la muleta. Ahí. Igual. Tira la muleta. Ahí. No, espera. Para adelante. Ahí. 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 Vamos, ya. Vamos, ya. Vamos, ya. Ahora. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.